Entonces, vamos a trabajar este taller que en realidad es muy importante hablar sobre el respeto que debe existir entre las diferentes comunidades o culturas del Ecuador. En la clase anterior ya les expliqué claramente esto mediante diapositivas y hoy vamos a ver un video. Entonces, por favor, enciendan las cámaras jóvenes, todavía están con la cámara apagada. Ya. Entonces, trabajemos en el libro rápidamente, chicos. Estamos en la página número 222. Sí, en la 222, ¿ya? A ver, espérenme un ratito y ya me cambié de hoja yo. Dicen la 221. Sí, pero no sé qué le pasó al libro. Estamos en la 220, pero esta no es la página 220. Bueno, pero igual vamos a resaltar para luego pasar a esta página de acá y no demoramos, ¿sí? No sé qué le pasó. Bueno, en el libro dice Interculturalidad, unidad en la diversidad como título. Usted resalte la parte que dice Ecuador es un país de diversidades según el artículo 1 de la Constitución. No se atrase, ¿sí? Es además un estado de derechos, soberano, independiente, intercultural, plurinacional y laico. Ahí resalte. En el siguiente párrafo, en el siguiente párrafo, en la parte de abajo, resalte la parte que dice, la diversidad cultural tiene que ver con la coexistencia de la variedad. Coexistencia significa poder convivir, convivir entre diferentes grupos. Entonces, donde dice, con la coexistencia de la variedad de culturas que posee el país y el mundo. En esa misma partecita abajo, antes del gráfico dicen, en este sentido, la cultura en la diversidad es el punto de partida para comprendernos, distinguirnos y definirnos. Ahí tenemos un gráfico en la parte de abajito. Ayúdame, por favor, con la lectura. Soleidy, por favor. Soleidy, ayúdame con la lectura. No, Soleidy no está. Andrea. Ya, Glicion. ¿Licen con la lectura de la imagen? Sí, abajo de la imagen. Ya. La unidad en la diversidad. Se plantea a nivel mundial como forma de relación y construcción social. Ya, usted ve que esta es la diversidad cultural, pero a nivel mundial. Porque el Ecuador tiene un diferente tipo de diversidad cultural. Se diferencia claramente, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí vamos a esta partecita de acá. La interculturalidad está en construcción. En el contexto ecuatoriano surgió como parte de las demandas de los grupos sociales, en especial del movimiento indígena, como un desafío político y social. Entonces, como ellos estaban siendo muy discriminados, ellos se levantaron en protestas, por así decirlo, ¿no? En movimientos indígenas, reclamando sus derechos. Borro esta parte. La interculturalidad es un proceso en construcción. O sea, todavía está en construcción. ¿Por qué motivo? Porque todavía en la actualidad, cuando ya no debe, cuando ya se supone que todos deberíamos ser aceptados, aún existe la discriminación. Entonces, está en proceso. Yo creo que será un proceso largo para que nosotros ya en el futuro podamos vernos todos como iguales. Entonces, eso va a durar todavía muchos años más y recuerde que viene desde hace muchos años atrás. La interculturalidad propone la construcción de un estado plurietnico, o sea, con etnias, diferentes etnias, y plurinacional como forma de relacionamiento entre diferentes formas de pensamiento. De pensamiento, esto también resaltele, y el respeto a la diversidad de los pueblos. Abajito, entendido esto, urge la práctica de una convivencia intercultural que permita pensar el mundo desde otro punto de vista. Si hubiera el respeto entre culturas, ya no existirían tantas muertes. Porque, no sé, bueno, ustedes alguna vez escucharon en las noticias que en Estados Unidos se estaba matando a la población, a los negros, a los afrodescendientes, a los afroamericanos. Entonces, sin causa. ¿Por qué motivo? Primero, porque Estados Unidos es un país xenofóbico, allá no aceptan. Como son ellos, no quieren que nadie más, como quien dice, dañe su cultura. Entonces, ellos no querían que otras culturas, menos la afrodescendiente, que es considerada la inferior de todos, porque viene desde la esclavitud, se interrelacionen con ellos. Y eso sucede hasta la actualidad, ¿no? Hay crímenes ahora en la actualidad, que usted no tiene idea. Que matan a gente negra simplemente porque la ven caminar por las calles, porque tienen odio. Pásese a la otra hojita. Ay, yo no me voy a poder pasar. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir el libro un ratito. Y así de paso veo que Nicolás está con la cámara apagada. Que Miguel y Ángel lo mismo, con la cámara apagada que se les ha pedido tanto que prendan. Ya, voy a volver a compartir. Y dejen ver si ahí ya funciona. Nada que ver. Ay, no funciona. Bueno. Y ahora, ¿cómo haremos? Pásense, ustedes pásense a la otra hoja, por favor. Ahí dice, la lengua como medio intercultural. Ayúdame, Steven, con la lectura de ese primer párrafo arriba. ¿El que está abajo de la lengua como medio intercultural? Sí, justamente. Sí, justo eso. Como el resto de países de la región, nuestro país es multilingüe. En el artículo 2 de la Constitución se señalan el castellano, el quicha y el chuar como idiomas oficiales de relación intercultural. Mientras que los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan. Esto lleva a considerar al Estado ecuatoriano como un Estado plurinacional e intercultural. Gracias. Resalte, por favor, solamente la parte que dice, como el resto de países de la región, nuestro país es multilingüe. En el artículo 2 de la Constitución, ojo, si dice artículo 2 significa que es ya un reglamento. Se señala el castellano, el quichua y el chuar como idiomas oficiales. El castellano, el quichua y el chuar. Los otros idiomas, entonces, no son oficiales, pero son hablados, ¿no? Al ladito, de relación intercultural. Mientras que los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas. Hasta ahí. Por eso es que en el video que yo les enseñé, ustedes vieron de pronto, leyeron algunos idiomas que no tienen que ustedes jamás los han escuchado. Bueno, ya, vamos ahora en la partecita de abajo, en el otro párrafo, resalte donde dice, la lengua es la base de la convivencia y desarrollo de los grupos sociales, pero sobre todo es primordial en las manifestaciones que fortalecen las culturas que forman parte del país. Ya. Ayúdame con la lectura, por último, abajito del gráfico, por favor, Brenda. Abajo del gráfico, ayúdame con esta lectura. La pérdida de la lengua lleva consigo la pérdida de una cultura y la humanidad. Ya. Lleva consigo la pérdida de una cultura. Si se pierde el lenguaje, si se pierde la comunicación, también se puede perder la cultura. Justo la pregunta que nos dice en la parte que sigue. ¿Qué importancia tiene la lengua de las nacionalidades indígenas en la transmisión de costumbres? A ver. Vamos a responder ahí. No puedo escribir porque no puedo virar la hoja de la plaza. Esa es su forma de vivir. Perdón, no te escuché. Repite otra vez. Unas de las cosas que hacen es su forma de vivir. Sí, exactamente. Es su forma de vivir. Ok. Entonces, perdón. Mediante la lengua, se... Ok, ya sé que no es como la puerta más de página. Sí, pero no, no se puede. Ya intenté. No, pero donde dice, hay 220, 221, no se le cambia. En este tema sería 222 y... O 223. A ver, 222, 223, vamos a ver si es cierto. No, no se cambia. Es como una ruta, poco. O solamente. Mira, dice 200, a ver. 223. Pero por eso mismo. Ahora pongo de 223. A ver. Yo también. Tampoco se me regresa la misma. Se regresa la misma hoja. Coraje con este libro. Ya creo que quiere darse de vacaciones el primer. Vean, no, no estemos ahí esperando. A ver. Entonces pongamos en la parte de al lado una pregunta. Es importante porque... Le voy a dictar copia, no se atrase. Luego le reviso, verá. Es importante porque la lengua... Es importante porque la lengua encierra conocimientos, historias, tradiciones. Es importante porque la lengua encierra conocimientos, historias, tradiciones. Que serán contadas por generaciones. Que serán contadas por generaciones. Serán contadas por generaciones. Y defienden la identidad de un pueblo. serán contadas por generaciones y defienden la identidad de un pueblo y defienden la identidad de un pueblo entonces por eso es importantísimo que algunas lenguas lamentablemente están en peligro de extinguirse y de desaparecer pero sería lo bueno que esas lenguas nunca desaparecen porque entonces esa cultura también va a ir desapareciendo poco a poco y lo importante es que las cosas sean contadas de generación en generación dentro de una cultura como fueron los antepasados las costumbres se sigan manteniendo la religión todo exactamente pero algunas vuelvo a repetir corren el riesgo de desaparecer eso es normal ahora vamos a la partecita de abajo a la otra pregunta que dice investiga tres lenguas bueno le voy a resumir ya que son consideradas no oficiales acuérdese que las lenguas oficiales en el ecuador son cual nomás son tres cuáles eran castellano quichua y suar muy bien castellano quichua y suar son consideradas oficiales pero en el vídeo que yo les enseñé habían lenguas que no son consideradas oficiales donde pueblos indígenas autóctonos entonces esas lenguas nosotros vamos a investigar ahorita tres de ellos vamos a hacer esto voy a dejar de comprar y nuevamente voy a compartir el vídeo así es que no puedo compartir el vídeo creo a ver déjenme ver ya creo que sí entonces chicos verán estén atentos ustedes y van a copiar tres lenguas de las que usted quiera y luego investigamos en el internet vamos a ir bien los 14 nacionalidades por ejemplo esta lengua de aquí pueden copiarla el agua pit es su idioma si agua pit no van a solamente copien abajo donde están las líneas porque arriba ustedes van a pegar un cromito de donde es si ustedes van a pegar gráficos en la parte de arriba entonces puede copiar el agua que esa es la tribu que usted va a pegar y luego el agua pit que es el lenguaje vamos a ver y aquí también está importante achuar que es guan puede copiarlo también con ese ya tenemos dos copiará también la cultura para que pegue el gráfico arriba luego no va a saber de dónde viene en el gráfico que vamos a pegar la cultura un gráfico referente a la cultura que habla ese idioma ya se adelantó mucho esta cosa y aquí hay otra cofan este es el idioma que usted jamás lo ha escuchado pero todos estos idiomas vienen se derivan de uno que es generales que es el quechua, solo que como que cada cultura lo tiene modificado a su manera. Palabras que andan bien. Vamos a ver otro. Ah, tiene que ser agosto. Y ahora, por favor. Ah, tiene que ser agosto. Ah, tiene que ser agosto. Ahora sí, investiguen en el internet los idiomas que ustedes copian. Busquen en el internet ustedes mismos ahí y van a poner en la parte de abajo. Rapidísimo todos, porque yo les enseñé el video nuevamente para que todos copien. Y usted no va a poder salir de la reunión mientras no me enseñen. Así es que póngase a ser jóvenes. Les doy exactamente las 7 y 25 hasta las 7 y media, o sea, 5 minutos. Tenemos que hacer la página 223, ¿verdad? Sí, pero solo la parte de abajo, porque lo de arriba ya está hecho, Cristian. Allá. Dejará la parte de arriba para que haga el gráfico. Mientras tanto, le voy a tomar la página 223, ¿verdad? No, 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 no. Mientras tanto, le voy a tomar lista. Aldaz. Presente. Ayauca. Presente. Artiaga. Barragán. Presente. Bastidas. Presente. Bosques. Presente. Campo Verde. Presente. Cantuña. Cargua. Chasis. Presente. Usme. Presente. Díaz. Presente. Heraso. Presente. Falcón. Presente. Gamboa. Presente. Irón. Presente. Lícta. Luzuriaga. Presente. Masache. No está. Mejía. Presente. Merino. Presente. Mieles. Minaya. Presente. Pérez. Presente. Piedra Braya. Piedra Axel. Presente. Zuleidi. Zuleidi Tocan. Heidi Vivanco. Presente. Presente. Listo, chicos. ¿Alguien ya investigó uno de ellos? Rapidísimo, por favor. Sí, ya investigué agua. El agua. ¿Qué dice de ese idioma? Dice que tiene 35.270 habitantes. Ya, muy bien. Ya, verán que tienen bastantes líneas. Pongan, por favor, ahí en esas líneas del libro. Lo que más puedan de la cultura, ya. Lo que más puedan. Cómo viven, en dónde están ubicados, más que nada. Porque la mayoría de ellos está ubicada en la Amazonía. Usted ponga ahí la mayoría de lo que puede escribir. Muy bien. Gracias. ¿Alguien investigó sobre otro de los idiomas? Bueno, a ver, ya, le voy a poner falta a la Brenda porque lamentablemente cuando se le pregunta, se acabó el internet, se fue, algo pasó. Ya, a ver, ¿quién más? Déjenme ver. Este, Karen. A ver, ¿quién dijo yo? A ver, Martín. Yo no me acuerdo como que la cultura, pero el idioma, si me acuerdo, es de la huapi. Sí, el huapi es una lengua de la familia barbacoana. Ya, este, habla en el sur de Colombia y ya no, en el Ecuador. Ya. Los hablantes son, en Colombia son 8,555 y en Ecuador son 3,500. Ya, Martín. ¿Qué dijeron, Kofan? A ver, Brian. Kofan, ya dijeron, Alicia. Kofan. Sí, ya dijeron, pero si quieres, puedes leer. Alicia, entonces voy a llenar el otro y le digo. Ya. Listo, chicos, entonces, si ven, algunas de estas culturas que nosotros ni las conocemos, ni sabemos que existen, pensamos que solamente existen los que los vemos a veces a diario, los sáchilas o tabalos, los, los de, bueno, los de por acá, ¿no es cierto?, de la parte sur. Pero hay tantas culturas que están escondidas en la Amazonía nuestra. Algunas de ellas están ubicadas en la misma frontera con el Perú. Entonces, en la línea fronteriza, por eso es que nosotros ni las conocemos ni hemos escuchado de esas culturas. Pero hay pueblos y nosotros no tenemos que dejarlos a un lado solamente porque no los hemos visto o ni siquiera sabemos de ellos, ¿no? Pero pertenecen al Ecuador y son parte de nosotros también. Entonces, jóvenes, escúcheme lo que va a ser. La próxima clase que tenemos, el día lunes, el martes, no, el lunes, el lunes, en la hora de proyectos escolares, que por cierto, algunos hitos tienen cero por no enviar el proyecto que tenían que hacerlo. En la hora de proyectos yo les reviso que esté terminado el libro. Yo les voy a revisar los tres. Ahí me, ahorita le voy a esperar un tiempito para que investigue bien y pueda incluso, si se quiere, pueden ver hasta videos para que ustedes puedan complementar el conocimiento, ¿ya? Entonces, les reviso el día lunes, eso, ¿ya? Y con los chicos que tenemos de la casa abierta, como tenemos el día martes la casa abierta, hacemos un repaso general el día, creo que mañana, sí, en un tiempito. El día de mañana hacemos un repaso. Ya saben que no nos demoramos mucho. Ya, chicos, cuídense mucho, pasen bien. Adiós. Adiósito. Chao.